Amada iglesia que me escuchas en este día, he estado aquí meditando en la palabra del Señor y en todas las cosas malas que están pasando aún dentro de las iglesias, toda la apostasía rampante que se está levantando, cuanto movimiento aposta tan nuevo que sale, la unción de las escobas, la unción de la silla, la unción del falso vino, la unción de la sal, la unción del chicle, la unción de la gasolina, la unción de poner a los hermanos a comer hierba, ahora salió la unción de que un pastor pone a la gente en iglesia a fumar y pega a decir que en el humo y el cigajillo se manifiestan demonios, bueno, cuántos disparates están predicando, pero saben que este, eso no es excusa para usted, pecador que me oye, persona que nunca ha puesto su confianza en Jesucristo, porque esos son señales evidentes de que el fin está cerca, esos son señales evidentes de que Cristo viene, esa es la gran apostasía y se irá poniendo mucho peor, amado hermano, y me atribula un poco, verdad, me incomoda ver aún aquellos que dicen tener la verdad, verdad, como hay muchas iglesias, y les puedo decir sinceramente donde más lo he visto, bueno, quizá donde único, aunque yo sé que habrá otras, pero donde más lo he visto es en el mundo pentecostal, como en las iglesias pentecostales, pues parece que está de moda, el evangelista le quita a la mujer a la oveja, el pastor se la quita a la evangelista, y verdaderamente lo que tienen es un escante, unos escándalos, son tan carnales como los corintios, que operaban en todos los dones del Espíritu Santo, pero eran unos pervertidos, eran unos carnales, en Corintios se menciona de uno que estaba en tal fornicación, que tenía la mujer del padre, o sea, estaba con la madrastra, hoy en día vemos en las iglesias, como está el pecado del adulterio y la fornicación, como hay pastores que cada rato los cogen, fornicando en adulterio, quitándole las esposas a los de las iglesias, hermanos mismos en la fe, danzan, hablan en lengua, se creen que tienen toda revelación correcta, verdad, porque operan en algún don del Espíritu, pero sabe que, evangelista, evangelista, le quita a la mujer, diácono, pastores, y lo que tienen es un espelote, hermano, y esto me da pena decirlo, pero donde yo he visto esto, pero una cosa que es al por mayor, que es casi increíble, es en el mundo pentecostal, es en los pentecostales, aquellos que siempre dicen, que son los que tienen la verdad, que siempre están criticando todas las otras denominaciones, porque no creen igual que ellos, mas sin embargo, es increíble, cada rato eso es, a dieste y sin este, lo que me encuentro es, una falta de respeto terrible, mira amado hermano, yo te voy a decir esto, para mi, la esposa de un hermano mío en la fe, es mi hermana también, si esa mujer decide, que quiere serle infiel, a ese hermano mío en la fe, pues ella tendrá que buscar a alguien, que no conozca, porque conmigo no tiene parte ni suerte en ese asunto, porque yo la paro, un seco seguido, para mi, el que un evangelista, o un hermano en la fe, le quite la esposa a otro evangelista, a otro pastor, a otro hermano en la fe, es una falta de respeto, aun así, aunque, tu te has dejado a tu mujer, por la razón que sea, está para divorciarse, tiene sus problemas, lo que sea, aun así, si un amigo, hermano tuyo en la fe, te conoce de año, como tu vas a ir, a quitarle a la mujer, o a meterte en el asunto, cuando Dios puede restaurar ese matrimonio, pero este, es triste, esas son mis convicciones, verdad, yo por lo general, este, nunca he estado pendiente de las novias, de los amigos míos, ni cuando estaba en el mundo, y ahora en Cristo, mucho menos, no puedo, eso no está en mí, esa no es mi personalidad, no es mi manera, ni aun de cuando era pecador, un amigo mío, cuando yo era pecador, tenía una esposa, o una novia, y él la dejaba, mira, y pasaban años, y yo la veía, como la novia del amigo mío, como la esposa de él, aunque ya no fueran nada, y aunque me venían a pelar el diente, y coqueta, yo, serio, y no, conmigo eso nunca ha ido, pero bueno, sabemos que es parte de la apostasía, y que, y que muchos que dicen ser, verdaderamente no son, y son sencillamente, hijos de las tinieblas, y la palabra establece, que por su fruto, los conoceremos, aunque hablen muy lindo, muy elocuente, mucha lengua, y mucha danza, y se caen al piso, y todo eso, pero hermano, mira, eso es una emoción, no tienen una relación personal, con Cristo, nunca han sido salvos, nunca han sido salvos, porque una cosa, es que un hermano, caiga en un pecado, caíste con una mujer, mira, quien no cae con una mujer, un ejemplo, cae en fornicación, y eso, pero, aun si caes en pecado, un pecado como la fornicación, oye caballero, muchas mujeres solteras, no le dañes, no te dañes el testimonio, te dañes a otras personas, quitándole la mujer al prójimo, eso es un pecado asqueroso, y tendrá sus consecuencias, aunque aparentemente, tú te vayas bien aquí en la tierra, y tú creas que te saliste con la tuya, no, a Dios le tendremos que dar cuenta a todos, amados hermanos, verdaderamente una persona, que se deleita, practicando un pecado de esa forma, después que ha dicho, conocer el camino de la verdad, esa persona nunca fue salvo, esa persona pensó que fue salvo, porque sintió una emoción, porque Dios lo sanó, en algún culto, algo evangelístico, algo, pero, el que es salvo, verdaderamente, no puede hacer un pecado, permanecer en él, sin que el Espíritu Santo, lo haga de algún, y se arrepienta, y se aparte de ese pecado, y vuelva al camino, de la santidad a Dios, llámate como te llame, aunque hayas danzado, hablado en lengua, brincado por los púlpitos, y no, si tú te dedicas a pecar, estás pendiente siempre, a las novias, a las esposas de los panas tuyos, de tus hermanos en la fe, seas pastor, seas evangelista, seas misionero, quien sea, mira, tú no eres creyente, tú eres un hipócrita, tú eres un fariseo, y esas cosas a mí me molestan, porque verdaderamente, yo como persona, que predico el evangelio de Cristo, que quiero que las almas sean salvas, pues, cuando ellos me vienen a cuestionar, me dicen, ah, pero los pentecostales son unos hipócritas, porque se la pasan robándose las mujeres, los unos a los otros, como si la Biblia dijera, robados las mujeres, los unos a los otros, y yo les digo, sabes que eso es verdad, son unos hipócritas, pero les voy a decir algo, habemos gente, en el pueblo de Dios, que no nos vendemos, que estamos firmes, parados en la brecha, y te estamos predicando este evangelio, para que seas salvo, porque la salvación, es por la fe en Cristo, y hay que tener una relación personal con Él, así que, pensando aquí, en el posh mío, aquí, viendo la naturaleza, y buscando la presencia, del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad?, pues, meditando en toda esta palabra, te tengo que decir, amado hermano, pentecostal que me oye, porque yo sé que pasa en muchas iglesias, pero en este caso, donde yo lo he visto, y tengo testimonios incontables, de incontables, incontables, de los sátiros, que puede ser un pentecostal, sé de muchos, 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 mira hermano, muchos pentecostales, muy conocidos, muchos, otros, no tan conocidos, pero que, según ellos, eran hombres de Dios, hombres santos, y siempre están con eso, de quitarle a la mujer al prójimo, y todo, y el último caso, que me enteré, fue de, pues, una persona, que yo conozco, de mi pueblo, ¿verdad?, no voy a decir quién es, porque yo merece el buen nombre, pero esa persona de mi pueblo, de Aguadilla, me dijo, que estuvo acá fuera un tiempo, y, él, buscando la presencia de Dios, metido con Dios, y la mujer, se la tumbó un evangelista, ay Dios mío, yo oí eso, y dije, ah, que es increíble, un evangelista, lo que es ese, muchos brincos, salto en lengua, y todo, y, mira hermano, ustedes, me van a perdonar, pero si ustedes ven que yo, no confraternizo mucho, con los pentecostales, porque yo estuve un tiempo, militar con ellos, y yo, yo sé lo pervertido, y lo malo, y lo hipócrita, que pueden ser, y aunque hay uno, que otro, que los considero hermanos, en la fe, son pentecostales, mire que, son desrespetos, son gente íntegra, y eso es una palabra, que ha desaparecido, de las iglesias, la integridad, Dios quiere gente íntegra, gente fiel, gente que no te van a fallar, que no van a buscar, sacar ganancia de ti, de cualquier cosa, que tú hagas, para ellos aprovecharse de ti, son unos oportunistas, hace falta gente, que sean íntegras, y fieles a Dios, yo tengo pentecostales, en Facebook, ¿verdad? entre los pentecostales, que tengo, que yo puedo decir, que son gente de Dios, que me gusta oírlo, predicar, y son gente que son, y yo sé que aman a Dios, posiblemente, en muchas cosas de la Biblia, pues, pues, las vemos un poco diferentes, en cuanto a interpretación, o escatología, o algunos asuntos de eso, pero, no son cosas de salvación, o perderse uno, pero, los tengo, porque sé que son gente de Dios, y voy a mencionar, a uno de los que tengo, pentecostales, que son de Dios, que yo sé que, que el Espíritu me da convicción, que es de Dios, y es Gabito Rodríguez, que es de Aguadilla, del pueblo mío, Gabito, te felicito varón, sigue parado en la brecha, sigue predicando la palabra, Cristo está bien contento contigo, yo estoy contento contigo, y mucho que te oímos varón, siga firme, y me siento orgulloso de ti varón, de que, de que eres de mi pueblo, y primeramente, de que eres un cristiano, íntegro, un cristiano, que quiere vivir para Cristo, y que en los frutos de tu espíritu, se nota que tú eres de Dios, y quieres vivir para Él, te felicito este varón de Dios, Gabito, sigue para adelante varón, hace falta más gente, así como usted, gente íntegra, porque verdaderamente, el nombre pentecostal, está por el piso, está por el suelo, y como yo oí una persona decir, que ya de pentecostal, no les queda ni el costal, porque verdaderamente, pues, no es ese pentecostal de antes, que la gente era, temerosa de Dios, este, amados hermanos, con esto los dejo, verdad, puedo mencionar otros pentecostales, más que todavía, son gente de fe, gente íntegra, pero, lamentablemente, se están acabando, están en peligro de extinción, amados hermanos, con esto los dejo, espero que no se lo den conmigo, verdad, por abrirles mi corazón, porque es lo que está meditando, en estos momentos, estamos viviendo unos tiempos, peligrosísimos, una apostasía rampante, la Biblia dice, que los posteros días, muchos nos entregarán, no se puede confiar, ni en los padres, ni en los pastores, ni en los ministros, hoy en día, tantas cosas que están pasando, en las iglesias, que verdaderamente, mis amigos, son muy pocos, muy pocos, muy pocos, creo que con una mano, los podré contar, son muy pocos, que verdaderamente, es difícil, confiar en las personas, como antes, que uno confiaba en una persona, y esa persona no te fallaba, te era íntegra, te era fiel, no estaba pendiente, la mujer tuya, por si tú tenías discusiones con ella, es rápido, buscar la forma de meterse, para quitártela, antes eran gente íntegra, eran gente, gente buena, gente decente, los pentecostales, y muchos otros cristianos, eran gente buena, pero, la Biblia dice, que por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos, se enfriará, nótese que está dándole Cristo, a los creyentes, mayormente, aún en nosotros, a veces como creyentes, nos encontramos a veces, frío, y como que se nos mete caíces de amargura, y de odio, por las cosas que vemos aún en los templos, por el engaño tan grande, con la apostasía, el amor al dinero, de muchos ministros, que no prediquen el evangelio gratis, como te lo traigo yo, por Facebook, y por Youtube, que te lo traigo gratis, y jamás te cobraré, amados hermanos, este Cristo viene pronto, y ustedes, personas que no conocen a Dios, que esto no nos tronque en el camino, busquen de Cristo, Cristo los ama, Él murió por ustedes, y sepan que todavía queda un pueblo íntegro, sepan que de todas las iglesias, cuando suene la trompeta, Cristo va a recoger a aquellos que son de Él, aquellos que fueron sellados, con su santo espíritu, que fueron comprados con sangre, aquellos que están parados en la brecha, y están peleando la buena batalla de la fe, con sus altas y con su baja, pero siguen agarrados del manto de Jesús, y la salvación es individuo, el amado hermano que me oye, si tú no conoces a Cristo, ven a Jesús, Él te ama, y sabes que, que hay un pueblo que ama a Dios, y te ama a ti, y quiere que tú seas salvo, muchos se perderán, muchos se perderán, pero de todas las iglesias, va a salir un remanente, yo soy de los que creen, un número creciente, de los que creen, que todas las iglesias, la mayoría de las iglesias, se van a unir al ecumenismo, se van a unir a Roma, al ecumenismo satánico este, que está rampante, para crear lo que es el nuevo orden mundial, y de ahí saldrá la religión del anticristo, pero la iglesia verdadera, los creyentes lavados con sangre, los que somos de Dios de verdad, estaremos adorando las casas, y en las cuevas, como en el tiempo de los hechos de los apóstoles, como en aquellos tiempos, que los cristianos estaban adorando escondidos, porque los mataban, los decapitaban, como está ahora mismo, la iglesia en China, y en otros países del medio oriente, que están adorando a Dios en cuevas, porque si no los decapitan, y los matan, los musulmanes, pues sepan algo, amados hermanos, posiblemente para América, antes que venga el rapto, eso sucede aquí, y ahora con tanta apostasía, tanta falsedad, tanto sátiro, que hay en las iglesias, yo me estoy dando de cuenta, que de verdad, hace falta una persecución así, para que, en esa persecución, se va a saber, quienes, fueron ovejas, y quienes fueron cabros, quienes aunque pensaban, eran de Cristo, descubrirán, en medio de esa persecución, que nunca fueron de él, porque se van a vender al anticristo, se van a vender al ecumenismo, amados hermanos, con esto los dejo, Dios les bendiga, no codices, no codices nada de tu prójimo, esos son los mandamientos, que David dice, no codiciarás, ni su asno, ni su buey, ni su casa, ni su merced, ni su mujer, nada, no codices de otro, amados hermanos, si dices ser creyente, arrepiéntete, no estés en el pecado, no estés publicándolo, como si, estuvieses haciendo la gran cosa, mira, el que peca de verdad, que ha sido salvo, se arrepiente, se humilla, se abochorna, yo me avergüenzo, cuando yo peco y desfallo al Señor, y busco enmendar mi pecado, si tú estás anunciándolo, y publicándolo por todas las redes sociales, y estás creyéndote, que eres la gran cosa, déjame decirte, tú estás en las manos de Satanás, tú nunca fuiste salvo, pensaste que tuviste la salvación, pero tú nunca fuiste de Cristo, si hubieses sido de Cristo, desde un principio, te hubieses humillado, ante la presencia del Señor, hubieses pedido perdón, por esos pecados, que estás cometiendo, y tú hubieses apartado de ellos, con esto lo dejo verdad, me siguen llegando, llegando noticias de evangelistas, evangelistas y pastores, y bueno, por las redes sociales se ve de todo, pastores que uno, más nunca se lo pensaba, jobando de las mujeres al prójimo, evangelistas y contra evangelistas, pastor contra pastor, y lo que hay es una vieja, una tijera, y bueno ya, y eso me tiene un poco atribulado, y me da un poco coraje a veces, porque a veces como ser humano, a veces, uno como que quisiera decir, Dios mío, dame cinco minutos, para coger a este, y me desle cuatro azotes, pero, sé que Dios me llamó a amar a todo el mundo, y me llamó a orar por todos ellos, aunque no esté de acuerdo, con su mala manera de vivir, pero en esa edad que estamos, amados hermanos, este, levántense en aquellos que, que nos hemos doblado, rodillas a los baales, vamos a seguir peleando la batalla, vamos a demostrarle, a ese, a ese pueblo que está allá afuera, que no conoce al Señor todavía, que, que habemos gente íntegra, que habemos gente fieles a Dios, que aunque no seamos perfectos, que aunque fallamos, tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades, somos gente fieles, somos gente que seguimos al maestro, y le, demostrémosle también con nuestro testimonio, a aquellos que dicen ser, pero no son, que necesitan arrepentirse, que dejen de pecar, que, que, que se arrepientan de verdad, para que puedan alcanzar la salvación en sus almas, porque, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, mañana no sabemos, así que amados hermanos que me escuchan, este, posiblemente están heridos en una de estas iglesias, estas iglesias Isis, porque son, son musulmanes, son peor que los musulmanes, si te han herido en una de estas iglesias, quizás algún evangelista, te robó la mujer, algún pastor, te robó la mujer, te voy a decir algo, él le dará cuenta a Dios por eso, tú, ese que estás herido, busca de Cristo, él te ama, busca de Cristo, levántate, pide perdón al Señor, pide a Dios que te quite la ira, el rencor, los deseos de venganza a tu corazón, porque yo sé que los vas a tener, es obvio, es normal, la carne, la carne es lo que quiere, pero, déjase en las manos del Señor, que Cristo a su tiempo, dará el pago, y mía la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, y horrendas cosas, caerle las manos en Dios vivo, así que amado hermano que me escucha, si sé que estás herido, porque te han traicionado en la iglesia, sabe que no todos los que están en la iglesia, son de Cristo, sepa que el trigo y la cizaña, crecerán juntos, y que al final del día de la ciega, Cristo sacará el trigo para su granero, y la paja será quemada en fuego, que nunca dejará de arder, así que déjale las cosas al Señor, encomínate a Dios, y sigue para adelante, que Cristo te ama, y Cristo viene pronto, yo sé que junto con él, él traerá el fuego, que dice la Biblia, que viene con los santos ángeles, en su poder en llama de fuego, según la Pedro 3, dice que todos los elementos ardiendo, se fundirán, toda la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas, junto con esos impíos, que no quisieron recibir a Cristo nunca, junto con esos, que pensaban que eran salvos, pero vivían haciendo todo tipo, obras de maldad, a los cuales Cristo les dirá, como les dice en Mateo 7, 15 al 23, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca fueron salvos, y nunca fueron salvos, y nunca fueron salvos, y nunca fueron salvos, y nunca fueron salvos,